Noticiero El Vigilante Luego de varias investigaciones, la policía capturó a Miguel Axvix Suruy, de 38 años, señalados de poseer pornografía infantil. Ante ello, la Policía Nacional Civil montó un operativo en la aldea de Saxuy, San Juan Zacatepeques, en donde se localizó al detenido. La información policial destaca que en el inmueble donde se llevó a cabo el allanamiento se localizó un teléfono celular propiedad de la hora de detenido. El aparato contenía videos y material de pornografía infantil y dos chips. Según las investigaciones, esta persona compartía material pornográfico a través de WhatsApp a otras personas.